En el lugar el cuerpo de una persona, la cual fue afectada por el fuego, por el calor, o sea, tiene una carbonización importante. ¿Una persona masculina, femenina, está identificada? ¿Todavía no? No, aún no se puede determinar eso debido a la afectación. Eso posteriormente en la investigación y con datos que nos puedan proporcionar familiares o alguna persona, eso lo determinaremos. ¿Ahora que falta pericia? ¿Cuáles son los trámites que corresponden realizar? Nosotros ya tenemos el personal de la investigación de siniestros, ya está trabajando en el lugar y ahora queda la ventilación y enfriamiento posterior. Muchas gracias.